Kenan leyó la carta enviada por el asesino en televisión. Acto seguido, Leila llegó al canal y besó a Kenan. No sabía que Kenan leyó esta carta. Dogan comenzó a controlar a Kenan. Leila empezó a sospechar lo que estaba pasando. Era sospechoso que Kenan leyera la carta y luego el asesino le enviara mensajes constantemente. Kenan de repente se convirtió en un criminal. Kenan estaba al tanto de estos acontecimientos y de su enfermedad. Kenan fue inmediatamente a ver a su padre. Quizás Kenan era consciente del trastorno psicológico. Leila se mantuvo alejada de Kenan por lo sucedido. Se liberará Kenan del control de Dogan. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.